En este video se observa como un grupo de jóvenes ataca con piedras y palos a los soldados en la tarde del pasado viernes. El fin de semana los jóvenes se regresaron y uno de ellos de 16 años saltó las barras de seguridad de la base militar Lali Sama, lo que provocó que fuera impactado por una bala disparada por un soldado cuando se dio cuenta que el menor había cruzado la barrera sin ningún tipo de permiso. En la remetida un integrante del grupo agresor de manera arbitraria vulnerando la seguridad de la base militar de Lali Sama, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, en una reacción por parte de la tropa, recibía un uniformado empleado de arma de dotación, ocasionando una herida al sujeto dentro de las instalaciones de la base militar. Quienes acompañaban al joven impidieron, según el comandante de la quinta brigada, que se le brindara atención médica al adolescente que murió minutos después. Este joven salta en la barricada, proceden a llevarse el herido sin esperar la atención médica que es requerida por el personal militar. Oscar Martínez, hermano de la víctima, asegura que el joven sufría de hiperactividad y que en anteriores ocasiones ya había sido maltratado por los uniformados. Lo agarraron de los brazos, le estaban dando con una macheta, le estaban dando plan, lo maltrataron y le decían que bajara y que se metiera a la base, que ahí sí lo dejaban tirado como un perro, que no era la primera vez que lo maltrataban, siempre era lo mismo, era lo mismo y nunca había como un control con esa gente. Habitantes del sector aseguran que la ausencia de la policía sería una de las causas de las discordias que se han generado entre militares y comunidad. Debe atender algunas situaciones de orden público dado que la policía no hace presencia y ha venido haciendo algunos operativos de control, cosa que ha venido incomodando a algunos sectores de la comunidad y se han presentado estas riñas entre el ejército y algún sector de algunos jóvenes con antecedentes de consumo alucinógenos. La quinta brigada del ejército informó además que puso a disposición de las autoridades judiciales todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos que rodean esta situación y que el comando iniciará los procesos disciplinarios pertinentes.